Tu mi cruz de dolor Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte pues su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y pídele al cielo chaparrita Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte pues su anhelo Que adorarte pues su anhelo Que aumente mi dolor ¡Suscríbete al canal!